Bien, mis campeones y campeonas, muy buenas tardes. Vamos a retomar las disertaciones, ponencias que están establecidas. Tengo un pendiente aquí de Andrés Sebastián Rodríguez. ¿Ya está aquí él? No, por lo visto no, no está. Avancemos, está pendiente la ponencia de él. Equipo número 28, perdón, equipo número 9. Keira, Naomi y Ashley y Carolina, compartan pantalla, por favor. Gracias, esperemos que se visualice. Está cargándose el archivo. Perfecto, ya se visualiza. Inicien, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Tenemos el agrado de presentar nuestra potencia de literatura titulada coherencia, cohesión y precisión en un escrito. Coherencia en un texto. En un texto, la coherencia es aquella propiedad que hace posible que un texto posea una estructura semántica, es decir, que el texto tenga un significado unitario y que el lector pueda entender y que no resulte una frase de contexto sin relación alguna. Cohesión en un texto. Cassani explica que la cohesión textual es el hilo que permite que las perlas de un collar estén unidas, es decir, que es la propiedad que permite que cada frase de un texto sea interpretada en relación con las demás. Precisión en un texto. La precisión es la parte técnica de redacción en un estilo de un texto, específicamente en los textos expositivos, informativos y científicos. La precisión es importante para la claridad y objetividad de esta información. La precisión de un texto indica el uso correcto de la gramática, la puntuación y la ortografía. A continuación, mi compañera. Mil disculpas, Liz, en esta más silencio. A ver, campeona, ya. ¿Podemos ver el sitio? Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Marcadores textuales. Los marcadores sirven para estructurar el texto y guiar al lector. Se pueden usar para organizar y relacionar fragmentos relativamente extensos del párrafo. Párrafo, apartado, grupo de oraciones o fragmentos más breves, oraciones o frases. Ejemplos de marcadores textuales. Introducir el tema del texto. Para empezar, antes de nada, nos proponemos exponer este texto. Se trata de iniciar un tema nuevo con respecto a, además, en primer lugar, por lo que se refiere, distinguir, distinguir y atenuar. Por un lado, en cambio, por el contrario, al fin y al cabo, continuar sobre el mismo punto. Además, cabe añadir, observar. Asimismo, a continuación, hacer hincapié o demostrar. Es decir, en otras palabras, dicho de otro modo, hay que hacer notar. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Gracias, mis campeonas. Gracias. Dejemos de compartir. Bien, el aplauso para las compañeras que intervinieron. Muy bien. Lo que manifestaron nuestras campeonas es el complemento de lo que habíamos estado analizando como características de un texto. Su coherencia, su cohesión y su precisión, tres elementos fundamentales del momento de redactar un escrito. Pero aquí se corrobora adicionalmente algo. Uno de los principios que permiten generar que el texto esté bien estructurado es la progresión. La progresión es, aparte de establecer los lineamientos literarios de un escrito, el que está generando el texto debe aportar con algo adicional. ¿Y cuándo se refleja ese aporte? A través del parafraseo. Como decíamos, parafrasear no es otra cosa que, con las palabras propias de uno, realizar la redacción, el criterio, análisis, comentario, con respecto a lo que hemos leído de un texto o lo mencionado por algún autor o autora, en cualquier ámbito, científico, literario, economía, finanzas, tecnología, en cualquier ámbito. Entonces, no perdamos de vista lo que es parafrasear. Ahora, no nos vayamos a confundir con lo que es resumir. El resumir, como su nombre lo indica en este término, no es otra cosa que compendiar de un tema general, de un texto grande, tomar las ideas más relevantes y transcribirlas, transpolarlas en un resumen. Mientras que el momento en que nosotros estamos parafraseando es interpretar el contenido leído, el contenido escrito y bajo nuestra propia responsabilidad literaria emitir los criterios propios con nuestras palabras. Miren la diferencia entre resumir y parafrasear. En un ensayo argumentativo, que consideran argumentos que validan o desechan una tesis, considerando una tesis como un enunciado, sea afirmativo o sea negativo, pero nuestra argumentación va a permitir que validemos o descartemos esa tesis. En el ensayo argumentativo nos movemos más por ese principio, por el principio de la argumentación. Entonces, no puede ser argumentada una tesis de una manera superflua, es decir, muy simple, muy elemental. Porque si nosotros no argumentamos, indudablemente, corremos el gran riesgo de nosotros perder credibilidad en cuanto a si emitimos esa tesis nosotros y no tenemos argumentos para soportarla, vamos a quedar descompensados totalmente. Para que exista una cohesión, como veíamos en la clase anterior, manifestamos que existen conectores lógicos. En estos conectores lógicos en el texto ahora les llaman marcadores textuales. Es lo mismo. Incluso yo les remití a ustedes ya para realizar el ensayo correspondiente, les remití un documento, un listado de estos conectores lógicos, llamados también marcadores textuales, para que tengan la posibilidad de ir brindándole la cohesión al escrito, al ensayo argumentativo, entre idea con idea dentro de un mismo párrafo o entre párrafo y párrafo. Ashley nos proyectó una tablita con ejemplos de estos conectores lógicos, que se los utiliza de acuerdo a la circunstancia, ¿no? Cuando estamos iniciando nuestro ensayo, indudablemente existirán términos que nos permiten iniciar la redacción. Y de igual manera, cuando vamos a llegar a las conclusiones, se generará la utilización de estos conectores lógicos según la circunstancia y el contexto que nos estemos refiriendo. Perfecto. Perfecto. Vamos a la página número 28 del texto. Y vamos a realizar la decodificación de la misma. Por favor, resaltemos los cinco párrafos presentes. Párrafo 1, 2, 3, 4, 5, enumérelos, por favor, en el texto. Página 28. Muy bien. Idea principal, párrafo 1. Texto. Ideas secundarias. Segunda línea. Proyectarse hacia lo que dirá después. Proyectarse hacia lo que dirá después. Tercera línea. Redundancia. Y la última línea. Paráfrasis para resumir lo dicho. Paráfrasis para resumir lo dicho. Párrafo número 2. Idea principal. Progresión. Ideas secundarias. Información nueva. Quinta línea. Frases. Y marquemos los ejemplos que están entre comillas. Como se verá a continuación, en las siguientes líneas se desarrollará este concepto a profundidad. Párrafo número 3. Idea principal. Actividad. Actividad. Ideas secundarias. Escritura. Es similar. Lectura. Cuarto párrafo. Idea principal. Textos ensayísticos. Ideas secundarias. Ideas secundarias. Coherencia. Cohesión. Tercera línea. Textos ficticios. Cuarta línea. Naturaleza narrativa. Y el último párrafo. Marcadores textuales. Marcadores textuales. Como idea principal. Idea principal. Ideas secundarias. Palabras o frases. Y todo lo que diste. Señales de transición. Introducción. Cierre. Oposición. Conclusión. Y en una llave grande. Encierre por favor. Los conectores lógicos. Como ejemplo. Para recordar. Para no olvidar. Marque inmediatamente. La página número 29. Como taller a desarrollar. Menos. El trabajo colaborativo. Que es el número 4. El trabajo colaborativo. No. Del 1 al 3. Perfecto. Continuemos. Equipo. Número 10. Frank Yacel. Y Ángel Ismael. Por favor. Compartan pantalla. Yo voy. Ok Frank. Ya podemos visualizar. Buenos días. Buenos días estudiante. Estudiantes. Buenos días licenciado. Profesor. Hoy les vamos a presentar el tema argumentos de distinto tipo de hecho, autoridad, definición y analogía. Definición. Es una postura racional y reflexiva que permite sustentar o apoyar una tesis o idea principal. Los hay de diversos. Los hay de diversos tipos, dependiendo sobre qué clase de razonamiento descansa el poder. A continuación, mi compañero. Gracias. Primeramente, muy buenos días. Magister Alex Golotuña y compañeros. Les voy a hablar del argumento de hecho, también denominado de datos, porque el argumento presentado sería de naturaleza irrebatible, pues se basa en hechos, se presenta a demostrar datos provenientes de estadísticas. Estos gráficos circulares, como pueden ver en la imagen, nos permiten ver la distribución interna de datos que presentan un hecho en forma de porcentajes sobre un total. Argumentos de definición, es un argumento al que es difícil oponer resistencia, puesto que se basa en definiciones con un fundamento científico. De todos modos, no debe perder de vista que aún las cifras y las definiciones pueden ser objeto de distintos análisis, dependiendo de la postura de vista que quiera defenderse o fortalecer. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Gracias. El aplauso para el equipo, por favor. Muy bien. ¿Sí le brindamos el aplauso al equipo anterior? Me parece que no. ¿Sí lo hicimos? Ya ven. Bueno. Vamos a retroalimentar. Una vez que ya tenemos los principios nocionales para saber que en un ensayo argumentativo, en la parte introductoria, aparece la tesis, que no es otra cosa que un enunciado que afirma o que niega algo en relación a un tema en específico. Vamos a ver, vamos a ver cuáles son los tipos de argumentos que nos permiten validar un texto, validar nuestra tesis. Insisto, ya hago hincapié. Debemos nosotros tener los suficientes argumentos, la suficiente certeza y entereza de que los argumentos que vamos a publicar, a escribir, a socializar a nuestros interlocutores, al público que va a leer, al público que va a escuchar nuestras ponencias, sean argumentos que permitan convencer, que sean contundentes. Y es ahí donde vamos a diferenciar los tipos de argumentos. El primer tipo que hizo mención el equipo es relacionado con los datos, con la parte estadística. Este primer tipo de argumentos son argumentos certeros, concretos, contundentes, dan el principio de credibilidad sustentado en la estadística. Ejemplo, nuestro tema específico, el desequilibrio emocional en las familias del sector sur de Quito por efecto de la pandemia COVID-19. Ese es el tema específico que vamos a ensayar. ¿Cuál sería la tesis? La tesis sería, las familias del sur de Quito están afectadas emocionalmente por la pandemia COVID-19. Estoy afirmando, esa es mi tesis, que esa tesis la voy a argumentar. Ahora, ¿cómo voy a utilizar argumentos estadísticos, números, datos? Me voy a inventar para que se entienda el ejemplo. Inicio con el primer argumento. Me voy a inventar. Desde el primer caso de la pandemia COVID-19 en el sur de Quito, las familias se han visto descompensadas emocionalmente en un 85% del total. Pues se genera registros estadísticos que en números determinan que de las 100,000 familias que viven en el sur de Quito, 80,000 familias están afectadas emocionalmente. De las cuales, el 50% han requerido de asistencia profesional en el campo psicológico. Mas, sin embargo, según los datos referidos por Diario El Comercio, en el mes de mayo, se determina que mil familias, mil familias han optado por un tratamiento psiquiátrico. Punto. Miren cómo yo hice mi argumentación basado en datos, en números, en porcentajes. La primera forma, entonces, de argumentar es a través de datos, de números, de cifras estadísticas. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? El segundo tipo de argumentación que puedo utilizar para ser contundente con mi tesis es lo que hace referencia a las definiciones, a los conceptos. El concepto contundente, práctico, concreto, específico y las definiciones, la caracterización de ese concepto. ¿Quién puede decir lo contrario si manifiesto en mi ejemplo que el desequilibrio emocional en las familias del sur de Tito se evidencia a través de datos estadísticos? Y expreso una definición de lo que es la parte estadística. Emito un concepto de lo que es pandemia y empiezo a caracterizar, a definirla a la pandemia COVID-19 como argumento que sustente la descompensación emocional de las familias en el sur de Tito. ¿Creen que al conceptualizar y definir alguna otra persona puede contradecir o contraponer un concepto y una definición? Absurdo. El concepto y la definición son irrefutables, irrebatibles. Nadie podrá decir lo contrario. Ahí, aparte de argumentar estadísticamente, con números, con datos, con cifras, soy contundente y empiezo con definiciones y con conceptualizaciones. Y para ratificar lo expresado, hablo de, en el ejemplo, Susana Segovia. Y hablo de la definición de Susana Segovia con respecto a la pandemia. Hablo del concepto emitido por la Organización de la Salud Panamericana. Hablo sobre la definición a nivel de la ONU con respecto a la pandemia. O sea, voy a ser súper contundente y mi tesis como tal va a prevalecer. Pero no por antojo mío, sino porque estoy refiriendo información contundente, información válida, creíble, de fuentes confiables. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces. Cuando usted vaya a ensayar, argumente, por favor. Argumente. Ya tenemos dos elementos fundamentales para poder argumentar. Los numéricos y por conceptos y definiciones. Perfecto. Y utilice los conectores lógicos que debemos manejar para embellecer nuestra redacción literaria. Muy bien. Vamos a la página número 31. 30, perdón. Página 30. Pinte, por favor, el título. Argumentos de distinto tipo. De hecho, definición, autoridad, analogía. Nos vamos a encontrar ahí con dos, con cuatro párrafos. El primer párrafo inicia desde un argumento hasta poder argumental. El segundo párrafo desde argumento de hecho hasta árboles. El tercer párrafo desde argumento de definición hasta el ejemplo que dice el Ministerio de Salud, esa cita textual. Y el cuarto peque párrafo que lo tenemos ahí. Primer párrafo. Idea principal, argumento. Ideas secundarias. Postura racional y reflexiva. Y marque todo, sustentar o apoyar una tesis o idea principal. Poder argumental. Diversos tipos. Clase de razonamientos. Poder argumental. Párrafo 2. Idea principal, argumento de hecho. Ideas secundarias. Datos, naturaleza irrebatible y en la sexta línea, estadísticas. Párrafo número tres. Idea principal, argumento de definición. Ideas secundarias. Difícil oponer resistencia. Fundamento científico. Encierre por favor el ejemplo en una llave para recordar y no olvidar y para que lo lea por favor. Y finalmente en el último párrafo, idea principal. Modos. Ideas secundarias. Perder de vista. Cifras. Definiciones. Objeto de distintos análisis. Finalmente, postura de vista. Correcto. ¿Ya? Tenemos entonces el registro de nuestra información. Correcto. Ahora, tareas que voy a generar en la plataforma Educai. Se van en los organizadores gráficos de la página veintiocho y treinta. De la veintiocho y la treinta. Organizadores gráficos. Y el taller. Voy a crear otro espacio aparte. El taller de la página veintinueve. Taller de la página veintinueve. Efecto el número cuatro, ¿no? El número cuatro no lo van a realizar. Bien. Los últimos minutos que nos quedan. Quiero hacer una recopilación y sugerencias. Mi estimada Verito, muchísimas gracias. la grabación